¿Qué es la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet Filial Paraná? ¿Qué es la información de la comunidad? Bueno, Gabriel además es un vecino activista, digamos, porque es también de una de las vecinales de la ciudad, pero ahora venís en calidad de miembro de la asociación, que no sabía que existían para en este filial. No, viste, por eso es bueno a veces dar a conocer. La Asociación Argentina de Árbitros de Básquet nuclea a la mayoría, al 90 y pico por ciento de los árbitros de la República Argentina. Su sede está en Buenos Aires, pero a la vez tiene filiales en todas las ciudades, digamos. Y esta es una, ¿no es cierto?, que también tiene su casa propia, ya hace más o menos 18 años podemos contar una casa propia, que está en la calle Sargento Carval 774, casi Churradín, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nosotros nos formamos, tenemos nuestra casa, tenemos nuestra aula, tenemos una sala de reuniones, en sí tenemos un dormitorio, tenemos un quincho, o sea, es una casa para todas las necesidades que pueda tener el árbitro. Para ser árbitro de básquet, como cualquier otro deporte, ¿qué es lo que, o en particular, qué es lo que tiene un día? Bueno, para ser árbitro de básquet, ¿no es cierto?, se necesita en sí, a partir de los 17 años aproximadamente, que es más o menos la edad, preferiblemente que se empiece, podés empezar antes en divisiones inferiores, ¿no es cierto?, se hace un curso inicial, ¿no es cierto?, que justamente ahora lo está dando la asociación, la APB, la asociación de Paranense de Básquetbol, ¿no es cierto?, junto con la filial, y terminado ese curso, ¿no es cierto?, que dura aproximadamente 3 o 4 meses, empieza a dirigir las divisiones inferiores, que son pre-mini-mini, chicos de 10, 12 años. O sea, de acuerdo a la experiencia, vas avanzando en categoría. Exactamente. Una vez terminado ese curso, empieza a dirigir esas divisiones, y ya después de ese curso empieza a ser forma parte de la filial de árbitros para seguir su trayectoria con clases, los centros de instrucción dentro de lo que es la filial para empezar a dirigirse a las divisiones superiores. Bien. ¿Esa facultad, digamos, solo limita a la ciudad de Paraná? Claro. O sea, por ende, nosotros empezamos con esa instrucción a nivel de Paraná, ¿no es cierto?, y a medida que el árbitro va superando, ¿no es cierto?, su expectativa, y lo vemos técnicamente bien, ¿no es cierto?, se le va dando divisiones superiores, ¿no es cierto?, hasta llegar a la primera, como mucho lo hicimos todo eso, ¿no es cierto?, y después tiene la posibilidad de rendir a nivel federativo, que pueda dirigir en toda la provincia de Entre Ríos, y si da el perfil y su capacidad, ¿no es cierto?, lo alza un poquito más arriba, puede ser aspirante a juez nacional y puede dirigir liga nacional, ¿no es cierto?, a nivel de toda la Argentina, digamos. En relación a la asociación, ¿cuál es el principal beneficio de estar constituida como tal? Claro. La filial tiene el beneficio principal, ¿no es cierto?, es nuclear a los árbitros, podemos darle un soporte, digamos, estatutario en relación al que nosotros somos avalados por la asociación argentina de árbitros bajos y que tiene personería jurídica, ¿no es cierto?, y tiene toda la parte legal a nivel nacional. Esa es una, ¿no es cierto?, ser socio de la filial argentina. Y también tener, por intermedio de la casa, ¿no es cierto?, una contención social también, por ejemplo, a los árbitros de la provincia. Nosotros sabemos que por ahí, por razones de enfermedad o de estudio o de algún trámite urgente que tienen que hacer, deben venir a Paraná. Y por ahí, los costos o algo de alojamiento y de permanencia en Paraná se hacen onerosos, ¿no es cierto?, bueno, nosotros tenemos un dormitorio, con una casa, con una cocina, con aire acondicionado, con todas las comodidades para recibir a esos árbitros que vienen del interior para realizar algún trámite. Y para los árbitros también, que por ahí, por X causa, vienen a dirigir a Paraná, ¿no es cierto?, y usan nuestra casa como para alojamiento, para después volver a su lugar de destino, ¿no? Es un trabajo, ¿no?, ser árbitro, está claro, pero en el sentido de los honorarios y demás, ¿es redituable? No sé si es muy redituable, es una tarea que nosotros estamos pidiendo hace años, todos los años, inclusive ahora, también estamos tratando de ir charlando el tema de los aranceles con las diferentes asociaciones, ¿no es cierto? Eso lo negocia directamente la asociación. La asociación con la filial, ¿no es cierto? Y bueno, la mayor cantidad de partidos acá son de la asociación Paranense Básquetbol, o sea, la demanda grande de partidos es la asociación Paranense Básquetbol. Eso no quita que nosotros estemos trabajando con todos los entes, o sea, acá hay, estoy hablando de la asociación Paranense Básquetbol, desde Premini, Mini, U13, U15, U17, Primera, Maxi Básquetbol Femenino, pero también a su vez estamos trabajando con Maxi Básquetbol Femenino que Paraná y Entre Ríos muy fuerte en esa división, ¿no es cierto? Estamos trabajando con mujeres a la cancha, que hoy en día las mujeres sean un abanico de posibilidades para jugar en diferentes lugares, en diferentes divisiones, digamos, que hay Paraná, y también estamos trabajando con la asociación Paranense Básquetbol Femenino, ¿no es cierto? Que también es muy fuerte. Y también estamos trabajando con esos jugadores que no quieren estar federados los días domingos, no sé, hacen un torneo libre, ¿no es cierto? Que bueno, también de muy buen nivel, yo siempre digo lo mismo, esos jugadores que por ahí no entran por tema de tiempo, ¿no? Y verdaderamente en algunos partidos no ha sorprendido el nivel que está dando. Sí, porque sé que con el fútbol está pasando muchísimo. Exactamente. Hay caer más ligas, más grandes. Exactamente. Con el básquet también. Y por ahí con el tema tan competitivo que se está haciendo, necesitan del trabajo de nosotros para darle un marco de conducta, ¿no es cierto? Y de buen desarrollo, ¿no? Bien, y ahí se abre también otra instancia para poder seguir trabajando. Exactamente. O sea, el abanico es grande, el servicio donde podemos obrar es grande. Y bueno, y también otra realidad que queremos nosotros dar a conocer, que si bien estamos trabajando, siempre nos da la posibilidad de llamar a gente para seguir trabajando, ¿no es cierto? Porque la gran demanda de juegos a veces se nos produce cuello de botella los fines de semana, ¿por qué? Porque también nosotros a nivel nacional tenemos árbitros que salen. Los fines de semana salen los árbitros, entonces baja la cantidad de árbitros y tenemos que hacer frente a lo demás. Tenemos árbitros Mariano Atanzi a nivel nacional, ¿no es cierto? Tenemos Valentina Elena a nivel federativo, Julio Soto, ¿no es cierto? Como comisionados técnicos son los que llevan la mesa de control, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un abanico de jueces que están obrando los fines de semana mucho, se van a nivel nacional, ¿no es cierto? Y bueno, estamos trabajando en ese sentido para dar a conocer. ¿La idea es invitar a personas a que se formen? La idea es darnos a conocer a la comunidad y al ámbito del básquet, porque seguimos trabajando, que inclusive en lo que va este año ya empezamos a trabajar y los días miércoles seguimos haciendo, como hicimos el año pasado, seguimiento a cada uno de los árbitros, porque tenemos una parte de la escuela que va a firmar a los árbitros en los partidos y después para llevar a los árbitros en qué parte, ¿no es cierto?, ha fallado o algo para darle las correcciones técnicas que demanden el arbitraje hoy en día, ¿no? Bien. Aquellas personas interesadas en ser parte, aunque muchos seguramente ya lo conocen, ¿cómo tienen que hacer? Mira, en realidad yo por ahí, si bien doy el teléfono del contacto, yo los invito a que vayan y conozcan la sede, ¿no es cierto? Es Sargento Carvalho 7-7-4, los días miércoles a partir de las 20 horas estamos ahí, por ahí también estamos un poquito más tarde, porque también no solamente después de la charla a veces nos quedamos charlando un poquito de las situaciones de juego, por ahí también hacemos alguna... Como ante todo tenés que ser un apasionado del básquet, ¿no? Sí, en esto sí, en esto sí. Apasionado del básquet y también inmoldeando, en eso se trata, inmoldeando la característica del árbitro, ¿no es cierto?, su conducta, ¿no es cierto?, su proceder ante el evento que puede llegar a ser de por ahí de medio agresividad, porque todos hemos puesto en un juego a tener algún lapso así de agresividad. Pero en eso estamos, para tratar de inculcar todo eso en la actividad técnica y en los días que son los miércoles de 21 a 22 las charlas técnicas y los jugadores. Muy bien. Perdón, hacia árbitros. Hacia árbitros. Santiago Cabral entonces, Sargento Cabral. Sargento Cabral, 7-7-4. 7-7-4. Ahí van a encontrar la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet, filial Paraná. Estuvimos hablando con su secretario un poco de lo que viene siendo la actividad, descubriendo más personas haciendo cosas en la ciudad que son lo más interesante. Así que, bueno, volveremos a charlar en otro oportuno. Sí, ya la invitación está hecha a todos los que quieran hacer sumarse, tanto sean hombres como mujeres, eso es muy importante, ya que tenemos Romina, no sé si esto, Vega, que ha actuado a nivel nacional, ya un árbitro femenino que ha actuado a nivel nacional. Así que quiero dar las gracias a la Autaro, que está acá fuera de cámara. A otro árbitro. A la Autaro Ferrer, que está otro árbitro y es intendente de la comisión. Bueno, me vino a acompañar. Así que ya muchas gracias a ustedes, a Damián, así que a vos, así que a todos. Muy amables. Muy, Gabriel, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias.